muy buenas como estan chicos bienvenidos a otro nuevo gameplay así que quería enseñarles a ustedes este juego que estamos en mi teléfono como ya les no acostumbro a jugar videojuegos en mi teléfono pero este juego me ha llamado mucho la atención el cual este yo lo jugaba cada vez que por ejemplo como no había energía eléctrica cuando estaba un poquito aburrido me puse a jugar este juego que me pareció bastante entretenido el cual este se llama helicópter escape o escape en helicóptero miren que nivel tengo nivel 297 para todo aquello que quieran de cargado simplemente van a la play store escriben helicópter escape así entonces miren las armas que tengo pueden ver todas las armas que he comprado pero la que mas me gusta de todas esta es esta es munición de láser lo pueden ver entonces los aspectos de los personajes miren esto es el personaje de Neo ese que estoy utilizando el personaje de Neo de la película de Matrix ahí tiene todos los rotos que tengo por el momento esos son esos son eventos especiales que pueden ver ahí a la izquierda entonces vamos a ver que tal a ver si me interrumpe podemos ir hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando ellos ellos te disparan inmediatamente déjame poner mi cámara por aquí arriba que se me hace un poquito incómodo si me lo digo anuncio del toque todo esto es increíble va 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 para anuncios voy a poner aquí arriba así se me hace más fácil y vamos estoy en el mundo 3 ya entonces creo que hay que hacer dispararle antes de que ellos me vean uuuu me gusta la pistola de láser y cuando ustedes quieren explotar le disparan una ponte de gas puff y todo el que está cerca se ve cuando ellos tienen esa alertica roja es que ellos te ven entonces vamos a hacer disparar de las dos eso es el mini jefe no se que me van ahí un poco lento pero cuando salen esa alertica roja hay que seguirle disparando porque yo mini jefe ok ahí pasamos esto tiene tres fases de nivel no puedo descuidarme me gusta siempre utilizar la pistola de láser porque para mí es mucho más rápido ahí va hay otro mini jefe dentro de la bóveda otro arriba de disparo eliminado hay un escondido por aquí ok muy bien y hemos completado el nivel miren eso para desbloquear un traje especial ya tenemos 62 mil 275 hay bastante entretenido este abuelito el único problema es que no se puede grabar de manera horizontal sino vertical vamos a conseguir para continuar hay que esperar que diga no gracias ok este es otro aspecto de rescate donde tenemos que ir proteger a ver hay que tener cuidado hay que tener cuidado creación no dispara y puede herir a los oídos ya están entiendo por qué se llama helicópter escape este episodio es de rescatar a los sobrevivientes de los zombies o podemos permitir que a los le disparamos acá atribuimos el puente para que cruce ok tanques para que no puedan pasar por ahí bueno ahora es un 3 para que no más tanques que ha pasado joder no no ah a me pasamos otro nivel jóvenes que pasamos otro nivel él lo perdiste entonces abrimos cualquier cajita le damos y ahí habrá algo especial munición de fusil de asalto bueno chicos vamos a dejarlo aquí si ustedes quieren que yo les suba esto un temple del teléfono jugando este videojuego se los recomiendo en la play store simplemente todo lo que tienen que escribir helicópter es que recompensas y luego le van a continuar no gracias helicópter es que así se llama este videojuego en el móvil así que lo vamos a en la descripción del vídeo pero ya soy nivel 2199 estoy en el mundo 3 bye bye